¿Qué es la marca de compotas orgánicas? ¿Qué es la marca de compotas orgánicas? Que son materias primas realmente certificadas orgánicas Y encontramos allí la mejor calidad y la más alta calidad a nivel de materias primas Y de infraestructura para el llenado de nuestro producto Actualmente comercializamos nuestra marca en Colombia Estamos accediendo a más de 225 puntos de venta a nivel nacional A nivel internacional con el apoyo de ProColombia estamos accediendo Ya tenemos contratos de distribución en países como Panamá y Ecuador Donde vamos a entrar en los principales almacenes de cadena Nos proyectamos a lo largo de América Latina Queremos poder llegar a todos los países de América Latina con nuestro producto Que digamos que universalmente es una necesidad en los distintos países En los distintos mercados en los que tenemos proyectado ingresar Baby Faves Organics es una marca pensada en el consumidor Pensada en las necesidades de los niños de 6 meses en adelante Que están entrando en esta etapa de la alimentación complementaria En donde su desarrollo es una etapa tan primordial y tan importante para los bebés Y básicamente nuestra misión como compañía es poder darle a los bebés Un producto que los nutra, que sea seguro, que sea práctico para las madres Pero que sea nutritivo y saludable para los niños Esa es nuestra misión y hoy por hoy estamos muy contentos De poder tener un nicho de mercado tan cautivo Mamás que nos buscan en los diferentes canales Y esperamos poder conquistar mucho más mercado en Colombia Y poder llegar a otros mercados internacionales